¿Qué es mi modo de transporte? Estaría dispuesto primero con mi máxima responsabilidad que es para conmigo mismo a cambiar mis hábitos y hacer mucho mejor hábito de vida, pero fundamentalmente estaría dispuesto a que mi modo de transporte lo cambiaría por uno menos contaminante, bicicleta, bueno, de pronto eléctrica. Yo estaría dispuesto a salirme del mercado, en otras palabras, tenemos esa situación que tú planteas, porque el mercado nos ha robado al ser humano, los ciudadanos no los tenemos, la sociedad los ha perdido, tenemos que luchar porque el mercado cumpla su papel, que es la de lograr disponer de recursos necesarios básicos para un bien vivir de los habitantes, pero no para robarle su existencia y su felicidad. Tal vez dejar de hacer, dejar de hacerme de la vista gorda ante tantos problemas de la ciudad.